a través de recursos económicos para que podamos iniciar una actividad productiva. Vamos a conocer más tarde, durante el día, casos de éxito. Yo quiero que ustedes vean algunos ejemplos de mujeres que ya la hicieron. Esas mujeres que nos van a transmitir el mensaje de que sí se puede, que no es sencillo, que hay que echarle muchas ganas, pero sí se puede. Cuando uno tiene la voluntad y el anhelo de sacar a nuestra familia adelante, con los instrumentos que aquí van a conocer, sí es posible que podamos emprender una actividad que nos dé un sustento de vida digno para nuestras familias. El día de mañana va a estar con nosotros la subdirectora de la Financiera Nacional. Esta Financiera Nacional es la nueva banca para el campo. Es la banca que el presidente de la República acaba de instrumentar hace un mes y ya, a un mes y escasos días de trabajo, ya hay una propuesta específica para dar financiamiento barato, accesible, sin tanto requisito y con tasas muy bajas para todos los hombres, pero especialmente para las mujeres del campo. Ese es un propósito específico que nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, tiene y es el motivo también para que estemos reunidas, que podamos recabar toda esa información que será de manera útil y de manera significativa para las mujeres del país. Y yo les quiero pedir en lo personal que no se queden con esa información, que se la lleven allá a sus comunidades, a sus estados, a sus municipios, que la compartan, que ayudemos a lograr este objetivo de nuestro presidente y también de nuestra organización, la CNC, para que consolidemos mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos en el país. Gracias.